Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, bueno, bueno Schneider Bueno, bueno, empieza como todo Nacho Eh, ¿todo bien Schneider? Todo bien la voz Explícame que estábamos haciendo Pues nada chicos, hoy nos vamos a ir de exploración Para buscar varitas de Blaze Para poder hacer las estanterías de pociones Y poder hacer y terminar nuestro querido bar Que rico que está esto 20, eh, 25 estoy comiendo, ¿saben? 25, eh, son 45 minutos ¿Todo bien Schneider? ¿Vas bien? Todo bien chicos, vamos a venir por acá Ahí está No me he matado Pero un minutito que necesitamos cosas de aquí Schneider ¡Hola! Claro, tú haces un salto y no te matas Yo, al borde ¿Puedes ayudarme a llevarme esta piedra Schneider? La eficiencia del señor, ¿saben? Ah, por cierto, me encantó una espada con Sharmes y Fire Aspect 2 Sharmes 4 ¿Y tú qué tenías? Yo tengo... Aspecto Ignio Y lo mismo, lo mismo que lo tuyo sino que con Inrompibilidad El pico, cabrón Ah, el pico, eficiencia 4 Eso, por eso pica tan rápido Esto para que es Schneider, a ver si recuerdas Sí, yo que sí Para el spawn de experiencia Ah, para el spawn Sí, 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 el spawn El spawn Eh, ¿me ves? ¿Me sigues? No, ya agarraste estos bloques ¿Qué bloques? ¿Por qué te pedí? Tengo 60 bloques Sí, tenemos Eh, yo tengo 26 Y en la casa hay Sígueme por acá Que no sé por qué está este puente O será de la... De la primera Recuerda que nosotros estuvimos aquí bastante tiempo Ahí está Las primas nadaban en lava, ¿no? No, no nadaban Y si los quieres matar, no los mates ¡Hala, la mamá! ¡Veo la dungeon! Eso no ¿Qué vista que tienes? Está allá, derecho Está en la mitad de todo un lago de lava Así que tenemos que rodear Espera, espera, espera Espera Que eso de mitad del lago de lava A mí No me suena buena idea No, por eso te digo Rodeemos ¡Hola, mira! El bicho este live de Magma Magma, 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 Magma Yo sigo siempre en la dungeon, ¿eh? Tú sígueme, querido Solo te digo eso Tú sígueme, querido Ahí está La loma del pepino Ahí está Uy Vamos, creo que me matan Creo que me matan Ya, ya voy, ya voy A esto de pegarle un pigman, ¿eh? Ojo Dale, la mamá, dale, dale, dale Le doy, duro, duro, ¿eh? Que no se me hace un pigman por detrás ¿Le pegué? Uy, casi le pego Uy, señor pigman ¿Tienes alguna Magma Creme? ¿O Magma Creme? Tengo tres ¿Tú? Ok Yo hacer un Te voy a convocar un bocado de la empanada mientras te sigo, creo A ver, vamos por acá Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Eh? ¿Dime? Dime Uy, qué rico Por cierto Estas empanadas se llaman empanadas piernas abiertas, ¿sabías por qué? Porque la tienen, porque tiene abierta la pierna Porque tienen tanto jugo adentro, que hay que comerlo con las piernas abiertas para mancharse Y así es como se construye un puente, vamos, para que aprendas en tu diminuto a poco Ah, mira Neider, no te metas con esa serie, que ya le está marcando leyenda en el canal, ¿te diste cuenta? Ahí está, ahí está, veo la daño, uh, voy a la daño, yo veo experiencia, ¿sabes? Por cierto, cada vez que veas cuarzo agarra un poco, ¿sabes? Eh, beleza, a la que venimos nada más Yo no Por Igual, eh, yo soy multifunción, como y juego al mismo tiempo Uy, uy, ese esqueleto ahí Uy, 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 blaze, 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 corre, corre, corre Uy No sé si la suerte me juega a favor ¿Por qué no acabas? Que acabas, vete, vete ¿Qué qué? A mí me lo di Vamos, 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 vamos Uy, hola Hola, no me buscaron de milagro Hablas por ti Uy Se viene Bueno Te pego, te pego, te pego Si, te pego, te pego Lag, lag, lag Te pego a ti No puedo, no puedo, no puedo Te pego a ti No vayas a, no vayas a reaparecer, no vayas a reaparecer Por favor Pues no Te lo pego Tienes un esqueleto pego Te lo pego, te lo pego, te lo pego, te lo pego No, no vayas a reaparecer Sí, 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 corre, 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 corre ¿Puedo morir tranquilo? Sí, puedes morir tranquilo Listo Aquí está lloviendo, ¿no? Sí Me sonaba ¿Qué algo me sonaba? Uy, como todo Hay que poner placas de presión en la casa ¿Por? Para entrar y salir sin tener que abrir las puertas Joder, pinche vago Yo no voy a hacer eso Sí, yo no había puesto decoración de lava en la parte de arriba del techo ¿De cuál techo? Del del portal del Nether Ah, pensaba que había sido Gohan Vendepapas o algo así Sí, ahí se le ocurrió algo tan lindo Dale, hazme te ver Tepe Bueno Tepe, eh, la mouse Snyder Ahí está Bueno, ahora sí, repartición ¿Mi cosa? Esto es tuyo Esto es tuyo ¿Ah, las agarraste todas? Uy, 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 acá faltan muchas cosas Uy, acá hay un pico Este pico es mío El de cinecantar es tuyo Toma tu pico Atrás ¿Y el resto? Eso estoy buscando Ah Estoy bien Sí ¿Las cosas? No pasa nada ¿Dónde estás? La espada de Jarnet 4, ¿dónde ya? ¿La tienes? Uy, gracias a Dios Este pico es eficiencia a 4 Gracias al cielo Me da la porquería, ¿no? ¿Tienes los bloques? Esto, todo esto es tuyo ¿Los bloques de la trampa lo tienes? Sí, eso, eso Es suficiente ¿No me podría decir por qué yo veo tanta porquería en el inventario? Yo qué sé Yo qué sé Ya ni te pregunto Ya Para mí eso ya es raro Ya no es raro, dirás Che, ¿dónde están las? Hola, fiestón Chicos Música de fondo patrocinada No me irá a saltar el copyright, ¿no? Música de fondo patrocinada por los vecinos de Nether Los vecinos de Nether Los más hijos de Puta No, bueno Es que son unos hijos de Es que yo no veo nada Esto puede de textura Pues quítate el De texturas No, porque no se ve Draco Ay, vete a cagar la voz Draco and Mortal ¿Tú te diste cuenta que la canción Immortals Immortals en realidad es Immortals? ¿Immorales? ¿Immorales? Yo qué sé No, ni idea de canciones, ¿no? Yo ni idea La cultura a ti Ah, mira, cofre Nosotros aquí ya hemos estado, ¿sabes? ¿Por? ¿Por? Ahorita me hice copilote Ay, no, Wither, no Ay, no, 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 no Joder Y cuando a ti te dicen Blaze ¿En qué estabas pensando exactamente? Hazme de TP Vale, no sabes dónde morí, ¿no? No Morí en un lugar con techo Creo que por aquí Sí, por aquí Sígueme Snedder Putas explicaciones tan buenas, güey Sígueme Snedder Por aquí morí Sí Me estás diciendo Ayúdame a matar a este, ¿cierto? No, no, te digo Snedder, cúbreme las espaldas Lo mismo, cabrón ¿Me ves? ¿Dónde? Hola, encontré Spawn De Blaze Ok, qué felicidad, ¿sabes? Veo antorchas Ajá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vamos? Abajo Abajo, ahora cuando te diga es MTP MTP, acércate al Spawn y haz MTP ¿Cómo? Ahora cuando te diga acércate al Spawn y haz MTP Ah, ok Ahora sí puedes hacerme MTP Ok ¿Por qué escuchas un zoom que le da rato? Yo qué sé Yo sí apenas sé dónde estoy Yo no sé cuánto show de grabación otra vez, ¿sabes? Esta vez llevamos muy poco Vale, haz MTP ¿Seguro? Sí, haz MTP Porque esto está muy candente Bueno, entonces no Yo... ¿Tajiste agua? Sí, agua acá en el Nether, no te jode ¿En serio? ¿En serio? Che, ni una varita, me encanta Si, nada más Si, nada más Esta vez Eh... La espada no se salvó ¿Por qué? Porque la vi como... Como ardía Ay, en el... Yo diría que agarra... Mira, agarra las varitas de Blink Las cosas que quedaron Y vente pa' acá Ah, que no quiere sufrir ya No, no Ya Sí, me parece que... ¿Cuánto crees que puedes hacer del bar? Y... Y ponte a hacer botellitas de cristal Empieza a llenarlas con agüita Ah, ¿te escojo tus cosas o no las cojo? Sí, claro, déjalas ahí A que tomen un poquito el sol, no te jode Es que no sé si vas a venir o no Los huevos voy a volver a ir Cabrón Ay, me pica el brazo, güey Ah Verga Me duele, me duele, me duele Ay, me pico, en serio Botín 3 Chela, maos No fue muy mala gente Tú que me hayas dejado acá Todo botado Todo solito Que me están partiendo la madre De una manera que te cagas No ¿A ti qué te importa, cierto? A ti nunca te importa nada, cabrón No, sí, me importas Pero verme muerto, sí, no te jode No, vente pa' acá que te estoy esperando en casa Con una Coca-Cola Sí No, la Coca-Cola ya la tengo yo No te preocupes Ah, me encanta Se elevó ¿Cómo? Se elevó el puto Hay un bar en Argentina que se llama Lbar Una L grande con un bar atrás Ok Genial, perfecto Alguien me está disparando ¡Uuuh! Viene del tratado ¡Me han votado! ¿Y saliste, presidente? Mira, vete a la verga, la moz Y no vas a llorar Estoy yendo a buscarla Corre, corre, corre Corre, 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 ¡Miscosas! 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 Importante, las del amado me valen ¡Miscosas! 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 ¡Ahí estar acá! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! Muy bien, Snedder, felicidades ¿Cómo llegaste tan rápido? ¡Eh! Chicos, la velocidad del cagazo ¡Asqueroso! Nunca la subestimes Cuando vuelvas a la casa avísame, Snedder Putos Mueran Mueran Tengo cuatro varitas Muy bien, Snedder, ese es el Snedder que todos queremos y amamos Vuelve a la casa ¿Perdimos el Madma? Sí A ver, vamos ¿Quieres las noticias positivas o negativas? ¿La espada está? No No ¡Ahí está! Me dice, que es que se vayan todos a cagar Me景an a Minecraft Cabrón Uy, se salvó Vale ¡Vuelve, Snedder! ¿Vuelvo a dónde? ¿Vos a la casa? Piensa que volvías a la vida o algo así Voy a ver si podemos tener pollitos en Nether Otra varita Uy 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 que me mata ¿Cuántas de mis cosas conseguiste? ¿Hachas tienes? Mira, tengo tuyo 5 de hierro, 2 de netherrack Bloque de magma, 63 Arena de almas, un ojo de araña, unas tijeras Un pollo cocinado, una roca, un peto de hierro, hacha de hierro Un pico, un ladrillo de nether, un pico de diamante Una trampilla, huesos y 60... bueno, las 64 antochas son mías Y nada más ¿Quieres que me acomode? Lo único que me interesa es el hacha Tengo, tengo... Bueno, hacha, hacha, en total tienes un poquito y de hacha Como por decirlo así, eso no va a durar ni... Eh, ¿qué te iba a decir? Eh... Se me olvidó Ah, tengo 10 varitas de blaze Consigui Muy bien, por felicidades ¿Cuántas, cuántas bichas quieres de esto? Estas... ¿Cómo se llama? Maravillais No, eh... Estanterías De potis Estanterías de potis, ¿cuántas quieres? Eh... Tres Roca, roca, roca... No vas a preguntar la mouse que pasó, por lo menos ¿Te mataron? ¿Podemos dormir? ¿Podemos dormir? Tres Cuatro ¿Hala, y no dan por... logro por esto? Que interesante Por las varitas que tienen que dar la obra Tampoco Che, ¿por qué mi cuarto está abierto las puertas? A ver De nada, querido ¿No es mi cosa? Ah, toma ¿Sabes qué bueno es grabar y comer al mismo tiempo? Cabrón Che, ¿por qué los cactus estaban en lo de las pociones? No escuchaste de la nueva poción A ver, voy a poner tus... ¿Dónde pongo las bichas estas de pociones? Che, hola me para Que desco Hay un pequeño problema Ah, aquí No, nada, Nether Tú sigue con lo tuyo que lo haces muy bien Ahora me dice ¿Qué estaré haciendo? ¿Caña de azúcar? ¿Por qué no tenemos caña de azúcar nosotras, Nether? Si tenemos, la tenemos en el cofre guardadita Bueno, aquí tenemos más Eso de tener más No, porque te la estás dejando, cabrón Ah, ¿y esto? Másate pa', Nether Eso ¿Y esto? ¿Qué? Eso es del Gohamed de papas Ah, bueno, vamos Mira ese, mira el hueco No me lo creo que sea tan... Hazme TP Hazme TP Y resiste tus impulsos Ah, bueno, que acá me muero yo Yyyy Che, va a matar estos cerdos Toma chuletones pa' que te resisten ya en la caída No, es negro No, 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 no Mis cosas no Ya se pongo agua, espera Ahí está Cayendo agua Ya, te peo Quita el agua Que se me suben los pollos Vámonos de acá Tengo una ja Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Conquistadores de logros Con la mouse Y Schneider Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Turra